Nora Elina, Elena Campillo, Moná, mujer política, se define como mamá y como líder. Actualmente es secretaria general de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia. Trabajó con mujeres en sus procesos de empoderamiento y resiliencia a través de talleres enfocados a la prevención de todo tipo de violencias y el fortalecimiento e importancia de la participación en política. Sí, muchísimas gracias por esa antesala, Marcela. Muy emocionada de estar participando en este segundo Congreso Mundial de Mujeres Políticas, especialmente en la oportunidad que le dan a la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia. Nosotros estamos en casi veintitrés de los treinta y dos departamentos que tiene Colombia en este momento. Permíteme que es que veo que no me pasa la presentación. Ahora sí. Estamos en este momento en casi veintitrés de los treinta y dos departamentos, como les decía, y empezamos en un proceso donde las mujeres comunales, que son como las juntas de vecindad en otros países, se reunieron en uno de los congresos nacionales y decidimos reactivar el proceso de la red para trabajar y empoderar a las mujeres. Desde ese punto de vista, nosotras somos, en este momento, una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, con un enfoque diferencial y multicultural. Nuestra organización, como les decía, está conformada por mujeres que dentro del territorio nacional pertenecen a un organismo de la acción comunal, que son las de la base, el primer nivel, de acuerdo al artículo seis de la ley siete cuarenta y tres, que es la que nos rige a nosotros los comunales. En este caso, a las mujeres comunales, y nosotras somos unas hijas adoptivas de las juntas comunales como tal. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento con las mujeres y su empoderamiento? Estamos promoviendo un desarrollo integral, sostenido y sustentable en la defensa de los derechos humanos, que son fundamentales para nosotras. Trabajamos por la eliminación de toda clase de violencia, especialmente la de género y todo tipo de discriminación, donde trabajamos de manera articulada, sin ningún ánimo de lucro, con diferentes instituciones que llevamos al territorio para trabajar con ellos, como son, por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia, especialmente el GAULA y la DIJIN. También estamos trabajando con la estrategia ENFAC, que es la estrategia Mujer, Familia y Género, que maneja la Policía Nacional, en donde vamos y hacemos acompañamiento a las mujeres, hacemos capacitaciones junto con ellos, y hemos logrado que se vuelva a creer en la institución de la policía en territorio a través de nosotras, la red. También estamos propendiendo por la inclusión social, económica y política de las mujeres comunales. De acuerdo a mis compañeras que me antecedieron, ese empoderamiento de mujeres políticas lo hemos logrado a través de que en este momento tenemos 10 mujeres concejalas que apoyamos en las últimas elecciones locales, y eso fue un logro para nosotros porque todavía estábamos apenas despertando a esa toma de decisiones y de podernos presentar, porque no nos habíamos capacitado y no estábamos claras en que podíamos ser mujeres políticas, porque desde el trabajo en el territorio como comunal estamos haciendo un servicio, y ya eso es ser una mujer política. Entonces estábamos quietas y logramos que 10 de nuestras mujeres decidieran lanzarse y lograr el objetivo. Hoy en día hacemos acompañamiento y hacemos procesos con ellas y con varios de nuestros aliados, como también la Comisión Legal de Equidad de Género del Congreso de la República y la Consejería de Equidad, junto con la consejera, la doctora Heidi Gallo, y la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez. La red de mujeres comunales tenemos como misión fomentar la unión, la solidaridad y el empoderamiento, la participación libre y espontánea de la mujer desde nuestro rol social y productivo, desarrollando capacidades de liderazgo, espíritu emprendedor y creativo, porque somos esencia manuales, nos gusta todo ese proceso, y nosotros somos una familia. Entonces buscamos que desde la intuición y la imaginación, busquemos el mejoramiento continuo y equilibrado de este trabajo en equipo o de familia, pero con una base moral de valores y principios propios de nuestra sociedad. Con la pandemia, quienes se vieron más afectadas fueron los procesos sociales y de territorio, o sea, nos quedamos quietas las mujeres comunales de la red y empezamos a empoderar a las mujeres, generando la importancia de realizar ese empoderamiento desde el ser para el hacer, empezando a desarrollar modelos de negocios de formación integral y acompañamiento psicosocial para dinamizar la economía y potenciar el empoderamiento de la mujer latinoamericana, resiliente hacia la nueva normalidad, ya mejorando sus condiciones de vida y fortaleciendo algo muy importante, como es la salud mental. Aquí quiero hacer un énfasis en que hablamos ya de mujer latinoamericana, porque durante la pandemia empezamos a capacitarnos y en aras de esas capacitaciones empezamos a tener alianzas y encuentros con mujeres de otros países, especialmente Ecuador y Perú, en donde nos reuníamos en especies de tertulias, encontramos que también en estos países como en Colombia, se evidenció el fuerte problema que traíamos con las violencias intrafamiliares y la violencia de género. Y estaba también evidenciado que estas cuarentenas estaban llevando a un límite total en la salud mental de las mujeres y de la familia como tal. Entonces, teniendo claro que la mujer es el pilar de la familia y de los hogares, en muchos de estos territorios empezamos a mirar qué hacer para fortalecer y empoderarlas y que no las llevara a sentirse mal tanto mental como físicamente y porque muchas tuvieron que quedarse en su casa y perder todo ese proceso económico o de trabajo que se tenía para poder ellas sustentar ese producto o ese ingreso económico a sus hogares. Entonces, nos dimos cuenta y empezamos a elaborar diagnósticos y veíamos que con los años la mujer latina ha asumido un papel muy importante en la reducción de la pobreza enfocados hacia el proceso del cumplimiento de los ODS desde las diferentes administraciones o gobiernos de turno. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que las mujeres empezaron a asumir ese rol protagónico en la economía sin dejar a un lado su naturaleza de ser madre, de ser mujer. En la actualidad, la autonomía económica de la mujer y su importancia para la sostenibilidad de la familia es cada vez más aceptada y más entendible por parte de nuestros pares y de las familias. Y eso nos llevaba a que en el mercado laboral nos sintiéramos más empoderadas para ser competitivas, competentes y seguras de nosotras mismas porque nosotros, de esa esencia, tenemos un liderazgo aguerrido y una lucha muy apasionada por proteger y mantener nuestro núcleo familiar. En la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia empezamos a generar estos espacios, como les contaba, de capacitación y creación de proyectos donde buscábamos era fortalecer la autoestima, la seguridad y la confianza en el mundo que nos rodea. A través de interacciones que nos permitían reconocernos como personas únicas y valiosas abriendo oportunidades de manera independiente para nuestra autonomía económica y la participación en los diferentes espacios de liderazgo y toma de decisiones. Aquí les puedo contar que este proceso de empoderamiento y resiliencia nos llevó a que hicimos nuestro segundo Congreso Internacional de la Red de Mujeres desde la parte virtual. Empezamos a capacitarnos con las redes sociales, con los medios tecnológicos, volvimos a encontrarnos ya no de una manera presencial y no logrando tener esa fuerza que nos daba los abrazos cada vez que nos encontrábamos y que en pandemia y todavía en este periodo de pospandemia o nueva normalidad, como llaman, nos hacen mucha falta. Porque Marcela y todas las que nos están escuchando, para la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia, un abrazo es esencial. Es ese contacto piel a piel con el otro de que crean y sientan que nosotros estamos ahí, que estamos siempre presentes para cualquier cosa, para las mujeres comunales y para quienes están a su alrededor. Entonces, logramos hacer nuestro segundo Congreso y creyendo que no íbamos a lograr, a pesar del proceso que estamos teniendo y que tuvimos muchas mujeres con COVID y muchas mujeres con sus familiares y que tuvieron pérdidas muy grandes en sus entornos familiares a través del COVID-19, logramos que ellas se sintieran nuevamente confiadas y lograran tener seguridad en ellas mismas y lograr salir adelante. Se reinventaron de tal manera que crearon unidades productivas que antes nunca habían imaginado que podían hacer. Empezaron a ser diseñadoras de sus propias redes sociales, empezaron a mirar cómo a través de un emprendimiento podían fortalecer su unidad productiva y ser productivas, valga la redundancia, para sus procesos y sus familias y que podían tomar la decisión a través ya de ese empoderamiento de vencer el miedo y luchar contra ese mal tan grande que tenemos y que, como les dije anteriormente, se evidenció en toda la pandemia como era la violencia de género y la violencia intrafamiliar. En cuanto a eso, y como les había contado, logramos una cooperación con mujeres de Ecuador y Perú logrando presentar el proyecto Mujer Latina Empoderada y Resiliente Hacia el Buen Vivir, donde los objetivos principales de este proyecto que quisimos sacar adelante con estos otros dos países era la formación integral del ser y el hacer de la mujer, promover el desarrollo económico de las emprendedoras de la comunidad y lograr que estábamos previniendo y promoviendo la salud mental y disponiendo de espacios adecuados para la práctica de las actividades de promoción. Estos espacios en pandemia fueron las reuniones a través de las diferentes plataformas con las cuales empezamos a familiarizarnos, empezamos a hacer cursos de manualidades a través del WhatsApp y empezamos a capacitarnos también en liderazgo y en formación política en cuanto a las elecciones que se iban a realizar de las juntas de acción comunal como les contaba al principio, pero que por la pandemia se aplazaron y entonces quedaron ahí en stand-by esas elecciones, pero les indicamos a las mujeres y les enseñamos que todas podemos ser capaces de poder pertenecer a una junta de acción comunal y que no siempre tendríamos que trabajar para otros, sino que podíamos ser elegidas nosotras, no ser las que lleváramos a los hombres a ser los presidentes de junta de acción comunal, sino que nosotras podíamos tener esa determinación y ese poder y también tener voz y voto en los diferentes escenarios de estas presentaciones y de estas elecciones. Con este proyecto lo que buscábamos era tener alternativas de solución, viendo y evidenciando el problema que se estaba generando en este momento en todo el proceso de la pandemia y de lo que veníamos viendo de acuerdo a los diferentes lugares donde tenemos mujeres comunales que nosotros estamos reunidos como capítulos, no como municipios, sino como capítulos y empezamos a mirar cuáles eran las necesidades de cada una de esas regiones y de esos capítulos. Entonces, lo que buscábamos era mejorar las condiciones de convivencia y o aislamiento, disminuyendo la prevalencia de la violencia doméstica y vulneración en los derechos en las mujeres de nuestro territorio. Estábamos buscando también como solución optimizar la oferta de programas sociales para la prevención de la salud mental y no dejándoselo solo a las administraciones de turno, sino que desde las instituciones que trabajan coordinadamente con nosotros de fundaciones, de amigos, que van viendo que este proceso de la red es interesante y se va buscando este empoderamiento, buscamos generar esos programas para que las mujeres y sus familias encontraran unos entornos seguros en sus hogares. Aumentamos la implementación de buscar servicios ambientales para la promoción del turismo sostenible y recreativo porque muchas de estas mujeres viven en sitios hermosos de nuestros países, sitios en donde el turismo se puede promocionar a través del famoso ecoturismo que sea sostenible y recreativo con deportes extremos y también generando un impulso económico a través de la gastronomía de estos diferentes lugares donde nos encontrábamos las mujeres y aumentar el aprovechamiento de programas de arte, el tejido y cultura para promover el buen vivir y la salud mental. ¿Hacia dónde vamos en este momento? Nuestro ideal o nuestro objetivo es lograr construir nuestras casas de la felicidad porque esa es una de los pilares fundamentales de la Red Nacional de Mujeres Comunales. Somos mujeres felices, somos mujeres que a pesar de las dificultades somos resilientes y sororas en el proceso de encontrarnos como mujeres, como familia, como equipo que somos. Entonces queremos lograr tener nuestras casas de la felicidad a través de una infraestructura donde sea un punto de encuentro para las mujeres, para su familia, para poder capacitarse en sus unidades productivas, para capacitarse y lograr salir adelante de acuerdo a los sueños que tenían, para ver que nunca es tarde para lograr esos objetivos o proyectos de vida que teníamos desde que éramos pequeñas, porque siempre el motor va a ser ser feliz a pesar de las situaciones y como dice nuestra coordinadora siempre de la mano de Dios. ¿Qué luz buscamos tener en nuestras casas de la felicidad? En ese empoderamiento hacia el buen vivir de las mujeres, la capacitación en nuestras casas, en los artes, como las terapias para fortalecer la salud mental. Y en eso vamos a lo que se llama el bailoterapia, la trovaterapia que aquí en Antioquia es algo muy representativo de la cultura antioqueña aquí en Colombia, pero también tenemos el arte del tejido, de mandalas, de las prendas de vestir, de artículos decorativos como el macramé, el crochet, que todos esos, pero más llevado hacia el fortalecimiento de la salud mental, que paralelamente nos va a permitir empoderarlas de una manera efectiva hacia una autonomía económica. Capacitación en educación financiera porque es fundamental ese proceso de entender cómo llevar ese emprendimiento, cómo lograr sacarlo adelante y llegar a un punto de equilibrio. Aumentando también el aprovechamiento de programas de arte, tejido y cultura, como les decía, para poder promover el buen vivir y la salud mental. Estas son algunas de nuestras mujeres en los encuentros y congresos que hemos tenido. Hemos realizado, terminamos el fin de semana pasado nuestro tercer congreso internacional, que era de inteligencia emocional, en donde siempre, como les comento, buscamos empoderarlas desde la parte de la salud mental y buscar la felicidad como fin de todo lo que hacemos con pasión en el territorio. Hemos estado en muchos municipios generando este fortalecimiento y esperamos lograr empoderar a las mujeres de tener claro que se puede vivir bien y feliz independientemente de lo que estamos pasando y que eso es parte de lo que vamos a promover y que nuestros hijos entiendan que vamos a tener tolerancia a las dificultades, al fracaso, a perder, al desapegarnos, pero que podemos seguir adelante. Aquí también antes de darles mis redes y las gracias, también queremos entender que estos proyectos cuando nos reunimos buscamos generar un cierre de brechas, una disminución de esas brechas tan grandes que a veces sentimos, pero que tenemos claro que esos límites no los estamos colocando nosotros, esos límites son los que no nos llevan a poder creer en nosotras mismas, nosotras nos enseñamos que el ser resiliente es tener claro que podemos empezar a mirar cómo lograr desde lo que me pasó seguir adelante, cómo lograr desde lo que tengo avanzar y tener una autonomía económica, estamos también con las mujeres latinas en este proyecto que trabajamos con las mujeres de Ecuador y Perú buscando implementarlo en ciudades que son o pueblos o municipios o territorios pequeños pero que son turísticos y que podemos desde nuestro hacer generar una visibilización más de esos territorios para seguir adelante y poder empezar a mostrar y que tengamos ese sentido de pertenencia con el territorio que a veces también tanta falta nos hace aquí ya entonces les muestro mis redes sociales y las redes sociales de la red nosotros estamos en todas partes del país como les decía nuestra coordinadora está de base en el valle en la ciudad de Cali yo estoy hoy en la región en el departamento de Antioquia y ahí es donde me encuentran trabajando por las mujeres comunales como lo hacemos día a día con nuestra coordinadora estamos siempre prestas a lo que se puede hacer estamos trabajando de la mano también con fundaciones con coaching con aquí hay una de las amigas muy allegadas que ya tuvo la oportunidad de presentarse esta mañana con Yuri siempre hemos estado ahí mirando a ver cómo fortalecer todo ese proceso porque somos seres en constante evolución muchísimas gracias muchísimas gracias Nora por este aporte grandioso que haces a este trabajo que es la base de repente el trabajo que muchas mujeres o mucha gente no se quiere involucrar porque es el trabajo formativo de la línea base para poder digamos incidir también en la política y en cargos claves cuál sería de pronto no sé si tengas alguna experiencia o números o anécdotas historias de mujeres que han salido de estos grupos formativos de estas columnas que ustedes bien entrenan en Perú Colombia que hayan tenido incidencia en la participación política llámese como candidatas a diputados senadores congresistas alcaldías bueno como quiera que fuesen los diferentes países bueno como te decía desde el proceso de la red como tal logramos sacar en las elecciones pasadas diez concejalas ellas eran líderes comunales que hacían todo el todo el trabajo en su territorio le ayudaban a otros a hacer este proceso a que salieran y votaran por ellos y tomamos la decisión de que podíamos hacerlo nosotras como mujeres y empezamos también a fortalecerlas inscribiendo impulsándolas a inscribirse en escuelas políticas para que entendieran cómo era el estado cómo eran las cosas y no llegaran allá como sin saber realmente a qué iban o a qué se estaban postulando para ese cargo político yo por ejemplo soy una mujer política yo soy excandidata pero me gusta todo este tema de la política del servir vivo en constante preparación y hacemos eso mismo con las mujeres pero en este momento como cifras tenemos es que de las de Colombia en la red nacional de mujeres comunales tenemos diez concejalas en donde también se han preparado han logrado sacar adelante proyectos de acuerdo importantes para sus municipios han logrado la creación de las de las comisiones legales de equidad de género en sus municipios cuando ni siquiera los anteriores concejales le daban la importancia a esta comisión ya por ley lo deben tener pero lo dejaban en el papel y hemos logrado ese es un logro que ha tenido la red donde tiene presencia estas concejalas que realmente entiendan la importancia de la comisión legal de equidad de género y su creación para trabajar en acuerdos en pro de las mujeres de los territorios muy bien ahora vamos a pasar a leer el chat hay algunos comentarios felicitaciones claro que sí el twitter de Nora es arroba Nora Campillo M dice Victoria Nora es verdad muchas mujeres comunales han logrado darles a sus comunidades una visibilidad ya han logrado salir a promover sus municipios es correcto Yuri gracias querida Nora excelente Marta saludo fraternal desde la red nacional de mujeres comunales de Colombia la red que lideran ustedes que manejan y bueno sí es cierto me hace recordar y está acá también saludo a Maritza Gil con quien tenía el gusto de trabajar en Perú también ella tiene un programa que es red de mujeres seguramente nos va a comentar todos los proyectos trabajos y cuéntame qué es lo que tú podrías tres puntos que podrías mencionar como estos grandes digamos temores y podríamos llamarlo tres factores limitantes que se pueden encontrar en estos grupos en la etapa inicial cuando todavía no se ha desarrollado no se ha generado conocimiento no se ha terminado de empoderar ¿cuáles son los principales obstáculos que están en la mente de estas mujeres para poder salir digamos de este esquema mental que nos nos limita porque es cierto hay que reconocer que es un es un proceso es un camino ¿sí? Pues yo creo que uno de los factores importantes es el factor económico el presupuesto muchas creemos que hacer una campaña es con costos pero los partidos políticos no nos generan el mismo presupuesto económico a las mujeres que a los hombres de las listas entonces nos tienen en el famoso llamado relleno entonces eso es un limitante otro de los limitantes yo creo que es nuestra cultura o pensamiento de creer que las mujeres estamos para apoyarlos apoyar a los hombres y que ellos son los que se ven más fuertes y que pueden llegar todo ese proceso en la política pero ya gracias a Dios hemos ido cambiando como ese chip o desvirtuando y como decías tú antes de que se empoderen es irlas a llevar a ver que sí se puede porque ellas son las que están encargadas de convocar a la comunidad de ir y organizar de mirar pero cuando ya van a pasar a que sean ellas el eje central de ese de esa participación ya les coge un miedo que sienten que no les permite lograr hacer ellas como las candidatas entonces ese miedo y ese factor económico creo que es fundamental en esa barrera que le ponemos a ejercer estos cargos políticos y la violencia política o sea en las mismas campañas el ver como menosprecian a las mujeres y nos tratan en comparación con los hombres muchas dicen no yo que me voy yo prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque voy a prácticamente a dejar de ser mamá por ser política eso también es otro de los factores que a veces ese abandono al hogar a las que son mamás a las que son pues que tienen su hogar es el miedo que también les dicen o sea te vas a ir a andar a hacer correrías y entonces donde quedan tus hijos donde queda la casa donde quedan las cosas entonces siento que esos son como los miedos fundamentales que no nos llevan a veces a tomar esa decisión antes de que ya estemos tratando de entrar en un proceso de empoderamiento hacia la toma de decisiones y participación política y dime cuál ha sido el rol de los esposos o bueno de los varones las parejas de las mujeres que han digamos tenido o han visto el efecto de este cambio si nos podrías contar efectos positivos o acciones actitudes positivas de acompañamiento de los varones respecto a ver cómo es que la esposa ha emprendido este camino quizá que termine la política quizá que no pero sería bueno saberlo porque finalmente se podrían haber generado también estas reuniones con ellos para ver cómo es que realmente su mujer se está capacitando y pues no está perdiendo el tiempo realmente es cierto mira tengo una anécdota un caso de una de nuestras concejalas en San José del Guaviare ella decidió es concejala pero el esposo lleva las de la casa en la parte de colaborarle con las hijas con el nieto con el proceso y el hijo por ejemplo ahora se acaba de inscribir en las listas de los consejos municipales juveniles entonces ha entrado como a mirar que si es importante hacer valer los derechos de que seas una voz allá en esas en esas corporaciones y ha llevado a que todos en familia han trabajado en pro de ese proceso político que ella tiene como concejala entonces la acompañan a las correrías a las reuniones con las con la comunidad han estado haciendo pues hacen como una constante campaña sin ser campaña pero la acompañan siempre en todo en todo este proceso entonces siento que se han revaluado y han entendido desde el punto de vista de las nuevas masculinidades que es un trabajo en equipo y ellos han logrado apoyar todo este proceso a nuestras concejalas muchísimas gracias no era definitivamente el que el trabajo que haces es loable es el más duro quizá pues de acá parte la historia de las mujeres que terminan haciendo un papel fuerte digno y que deja huella en la sociedad muchísimas gracias Nora por tu participación un gusto tenerte y bueno Marcela seguimos con colombia con colombia una chau no ni ni Gracias.